Pobladores de la provincia de Sandia y sus correspondientes distritos, nos encontramos acá nosotros en representación del Estado, del Instituto Nacional de Defensa Civil, para entregar estos bienes de ayuda humanitaria complementarios. Inicialmente la autoridad provincial y la autoridad regional ha proporcionado los medios para actuar como elementos de primera respuesta sin la plataforma del Sistema Nacional de Gestión del Verde y Desastre para ayudarlos a ustedes. Nosotros estamos acá en el sitio en representación del Estado y traigo el saludo del señor Presidente de la República, del señor Premier y del señor Ministro de Defensa, para manifestarles su preocupación y su predisposición a entregar estos bienes de ayuda humanitaria complementarios, asimismo formular los proyectos y las actividades correspondientes para mitigar el daño. ¿Dónde? En la confluencia de los dos ríos de Niñambari y el otro que es alimentado por las dos quebradas, donde en la zona de Bellavista, con la creciente de las quebradas que todos conocen y en una preocupación que hay en el centro educativo de todos nuestros niños para que puedan ser empleados y otros donde se están produciendo desalizamientos de masas. Nuestra intención es ayudar y trabajar de manera conjunta para que ustedes no tengan en un futuro cercano algún tipo de problema. Dentro del marco de la declaratura de emergencia hago entrega de forma simbólica al señor ingeniero, jefe de la oficina de gestión de ríos de desastres y representante del gobernador de la región de Puno, los bienes de ayuda humanitaria complementarios para que sean entregados a la autoridad provincial y ser distribuidos el día de hoy a todos y cada uno de ustedes. Voy a hacer la entrega correspondiente y pido un fuerte voto de aplauso a todos aquellos que han participado para ayudar a nuestros hermanos pobladores de la provincia de Sandia. Muchas gracias. De parte del Instituto Nacional de Defensa Civil hace entrega para los afectados, damnificados de la provincia de Sandia. Vamos a hacer la entrega para que inmediatamente usted pueda hacer entrega de estos bienes y luego remitir todas estas planillas de entrega a fin de poder darnos los informes correspondientes sobre los bienes de ayuda humanitaria que vamos a hacer la entrega. Procedo en todo caso. Reciban ese caluroso saludo y abrazo a nuestro gobernador. Para contarles pues que nosotros contamos con un seguro agrario catastrófico que están pues en este seguro 72 distritos de nuestra región. Y me da mucha pena, hemos tenido ya una pre-reunión con nuestro gerente el día sábado, ¿no? Sábado, inmediatamente después de haber tenido conocimiento de este decreto supremo 034 en donde se declaraba emergencia, estuvieron con nuestros técnicos y lamentablemente pues Sandia no tiene ni un distrito asegurado con el seguro agrario. Es sumamente la resolución de 72. Y nos hemos comprometido y acá también nos comprometemos a llevar un memorial por parte de ustedes y por intermedio nosotros para hacer alcance al nuevo ministro, al doctor Gustavo. El 23 de abril tenemos una cita con el mismo gobernador regional y el ministro. Y vamos a dar a conocer que es necesario pues este seguro agrario también para Sandia. Y nos comprometemos nosotros desde ya y si no pues yo les juro que voy a renunciar porque no es posible que nuestro pueblo de Sandia esté sin seguro agrario. Pero nos comprometemos a trabajar. Tenemos la sagrada, tenemos la personalidad y las ganas de trabajar por ustedes. Y ojalá esto sea. Por favor, doctor, se los suplico que la próxima semana me alcanzó un documento firmado por los diferentes doctores y a usted, señor jefe de defensa, que me van a llegar. Porque yo el día 23, que es el día lunes, le voy a hacer alcance esto al señor ministro. Eso nada más. Por otra parte, nuestra institución siempre está presente a través de nuestra dirección. Y a ganar y también acá hay un proyecto grande. Son ustedes los primeros doctores de café en la región. Y es un orgullo para uno. Ahí mira, los frutos. Los frutos están tan ricos en proteínas, vitaminas, etcétera. Este es un potencial, señor general. Este es la dispensa del punto. Este es la dispensa del punto de los frutales, el café. Y hay que explotarlo. Ese es mi compromiso. Por lo demás, acá les va a dar siempre la asistencia técnica a nuestro director. Y esperamos pues trabajar coordinadamente y felicitarlos una vez más. Sigan trabajando armónicamente. Y una vez más, felicitaciones, señor general, por estar acá. Porque el pueblo de aquí va a llegar a Sandi este malo. Gracias, señor general. Los compromisos que usted acaba de tener y no tengamos que después enterarnos de una mala noticia que ha venido. Porque definitivamente es una necesidad de nuestros hermanos acá de Sandi agricultores, en vista que la gran mayoría de sandinos son agricultores e hijas. Y también ya lo ha mencionado, acá están los derivados de estas precipitaciones pluviales, que se ha afectado bastante también. Y por ello he dado, creo que es de vital importancia tener contacto con este seguro agrario para nuestros hermanos sandinos. Número 152, al doctor Rudy Niño de Guzmán, director regional de Agricultura Puno, declarándole vuestra ilustre y visitante de nuestra provincia de Sandi. Gracias. 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 Gracias.